Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, pues el día de hoy voy a hablarles de este kit que me acaba de mandar una de las distribuidoras de Bio 4 que es el kit completo de mini cabina. Así le llaman mini cabina porque el concepto que tienen en Bio 4 es como hacer conexión con lo que viene siendo el producto. Entonces ellos manejan como camas de masaje, o sea todo un amplio centro de relajación. Entonces dicen que es mini cabina porque pues es como algo chiquito que tú te llevas para casa. Entonces algo que me explicó la distribuidora de este producto es de que tienes que hacer conexión con el producto al momento de aplicarlo. Sabiendo que pues dentro de tu piel y dentro de tu ser, pues toda esta función que hacen las cremas, el exfoliante y toda la limpieza que contiene este kit, pues te va a ayudar para que tu piel se vea mejor, rejuvenecida y radiante. Pero sí es importante que te concentres y que de una u otra manera conectes con el producto y sientas que sí te va a hacer bien a tu piel y que sí va a funcionar. En este caso pues todos los que me conocen saben que yo tengo aquí ciertas secuelas de acné que mucho tiempo me he estado tratando y pues sí se me han estado reduciendo con todos los tratamientos que me he hecho. Pero quieran o no, independientemente de eso, pues la piel necesita ser hidratada y siempre trato de hidratármela con diferentes marcas de cremas porque siempre estoy calando de todo. Pero pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar qué es lo que contiene y va a ser la prueba por 30 días. Entonces aquí me van a ver subiendo cada 8 días videítos de cómo va mi piel. Ahorita pues traigo maquillaje, perdón, me la voy a desmaquillar. Ya muchos en otros videos me han visto pues ya desmaquillada, pero vamos a ir viendo cómo por 30 días no me voy a poner otro tipo de cremas en este momento. A partir de hoy que estamos, déjenme ver la fecha, 6 de noviembre, es el primer día que me empiezo a poner esta mini cabina. Entonces vamos a comenzar dando la explicación de cómo no lo tenemos que aplicar.